Bueno creo que hay una cosa muy clara aquí y es que a casi todas las personas normales les gustan los sorteos porque a ver se trata de ganar cosas gratis y por eso es que yo te traigo la super promoción que no puedes dejar pasar y es que si chicos estamos muy pero que muy cerca de los mil suscriptores y es que a quien no le gustaría tener mil suscriptores cuando uno empieza en youtube y tiene 100 suscriptores se emociona y ahora imagínense con los mil así que yo estuve mucho tiempo pensando y meditando que puedo hacer, que puedo regalar, que puedo sortear para los mil suscriptores, que como celebrarlo porque bueno osea es una meta gigante para mi aunque bueno para muchos sea poco mil suscriptores para mi es mucho Así que aunque ya lo dije una vez creo que no mucha gente se enteró porque no se vio ese video en el que lo mencioné hasta el final porque yo lo dije en el final y se trata de hacer un mega sorteo de una cuenta de Roblox A ver esto ya no se trata de Roblox sino de una cuenta y además que no es una cuenta común y corriente ahorita les voy a mostrar más o menos como es la cuenta pero primero quiero preguntarles una cosa ¿Están listos para esta nueva aventura? ¿Están listos para esta nueva aventura? ¿Para este nuevo video? Si es así quédense hasta el final video porque ya saben que pasa ¿no? ¡Comenzamos! Muy buenas y alexitos ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren super pero que super bien así como yo lo estoy y bueno chicos ahora si a lo que ustedes vinieron por lo que ustedes le dieron click a este video no le demos más vueltas Y ahora si hablemos sobre la cuenta de Roblox La cuenta es la siguiente es la que está apareciendo ahí en pantalla y ustedes dirán que tiene interesante esa cuenta Pues bueno les voy a decir una cosa no tiene Game Pass comprados no tiene tampoco Robux pero lo que tiene especial esta cuenta es los ítems que tiene y es que tiene muchas pero que muchas cosas antiguas de antiguos eventos O sea ropa super cool que se puede combinar para ambos géneros ya sea mujer hombre lo que sea niño bueno creo que eso no era un género pero bueno realmente esta cuenta yo no la creé esta me la dio un amigo justo para este sorteo Y de hecho en el resultado del sorteo de Robux de los 500 suscriptores ese que están viendo en pantalla al final yo mencioné este sorteo pero normalmente las personas jamás quieran ver los finales de los videos Eso es obvio porque conozco mucha gente que es así y yo también soy así sinceramente Así que bueno chicos aquí vamos a entrar al inventario y ahí voy a estar mostrando más o menos lento para que ustedes vayan viendo Hay camisas, pelos, bueno ahí les estaré mostrando de todo Digo les estaré porque esto lo estoy grabando aparte, el audio lo estoy grabando aparte del video Así que ahí estarán viendo los ítems que tiene, el nombre es Annie-Alpiso-Kungete Y la contraseña obviamente no se las voy a decir, obviamente que no Pero si ustedes de verdad quieren ganarse esta cuenta lo único que tienen que hacer es estar suscritos para los mil suscriptores Porque este es un sorteo de los mil suscriptores Así que si estás viendo esto y no te has suscrito suscríbete porque estamos muy pero que muy cerca Y además que los mil suscriptores además de esta de sorteo que me tiene súper emocionado Es una canción pero no una canción cualquiera porque esa canción ya fue más original Como la que había hecho al principio que fue digamos batalla par de así Y esta canción es un especial y creo que hasta ahora ha sido mi canción favorita De verdad que varias veces me la paso escuchándole y digo cuando será el momento en que la voy a estrenar Porque si ya está hecha, grabada y editada Lo único que falta es el video musical Si pero es que aún no lo he hecho porque sé que aún nos vamos a demorar un poquito a llegar Pero chicos recuerden que para sortear esta cuenta debemos llegar a los mil suscriptores Pero ojo además de llegar a los mil suscriptores Otro requisito es llegar en este año O sea si en este año no llegamos a los mil suscriptores No hay sorteo así que yo no sé que estás esperando Dile a tu amigo, dile a tu abuela, dile a tu mamá, dile a tu papá Que se suscriban al canal Yalex Que aquí siempre hay mucho entretenimiento Y lo principal aquí es que ustedes estén felices Porque si ustedes estén felices yo también lo estaré Así que bueno chicos ya saben que esta cuenta se va a sortear a los mil suscriptores Ya lo he repetido varias veces Pero va a ser un sorteo diferente al que he hecho como el de los Robux O sea no les voy a decir nada sobre el tema Porque todo eso lo voy a decir cuando lleguemos a los mil Y es que chicos de verdad que estoy súper emocionado Porque es que están muy cerca Pero es que no estamos avanzando Yo no sé por qué la gente no se suscribe Hay mucha gente que ve mis videos pero no está suscrita Si tú eres uno de esos suscríbete Yo no entiendo Es gratis Y ya o sea dale al botoncito rojo de ahí abajo Dale al botón de like Dale a compartir este canal en tus redes sociales Porque el sorteo se viene Y los mil suscriptores llega con llenos de sorpresas Quien sabe si a los mil suscriptores inicia un nuevo contenido de retos Ya así con mi rostro Que tal que después de los mil suscriptores inician nuevas canciones con más producción Que tal que después de los mil suscriptores Empieza a ser tipo de contenidos que ustedes me digan como retos en la calle Y eso estaría súper cool Por eso es que les digo que los mil suscriptores se vienen con muchas sorpresas Y eso sí chicos también hay un proyecto Que está varado O sea un proyecto que le he metido esfuerzo Y que no he podido avanzar Por una sencilla razón Y es que necesito más de una persona para este proyecto Que a una persona que contacté para que me ayudara Me dijo yo te ayudo Yo hago esto yo hago aquello Y ahí vine que pasó No cumplió o sea Yo odio a las personas incumplidas de verdad Que se comprometen con algo pero a la final no lo hacen Si no tenían tiempo si no podían Porque desde un principio se comprometen de verdad Pero este proyecto que aún no les voy a decir que es Sale al público sí o sí Sea como sea así me tarde dos años en terminarlo Pero va a salir Y espero que antes de los dos mil suscriptores este proyecto esté terminado Porque es algo que creo que les va a gustar bastante Así como a mí me gusta hacerlo Me estoy divirtiendo mucho haciéndolo Pero eso sí lo de la persona que no me cumplió Eso sí fue algo que me enojó Pero bueno así que chicos ya saben Suscríbanse Mil suscriptores lleno de sorpresas Canción, sorteo, nuevo contenido De todo así que suscríbete Dile a tus amigos que se suscriban Y bueno eso fue todo por el día de hoy Recuerda suscribirte obviamente No irte sin dejar tu like Porque también los likes ayudan de que YouTube te recomiende más los videos Seguirme en todas mis redes sociales Más en Instagram Que de hecho ahí una vez subí una foto Mostrando mi rostro Pero no fue una foto normal sino que fue una foto con el chico Nando Wey Bueno chico no Es adulto Es YouTuber Nando Wey Y su camarógrafo Yamit Y si ustedes me Fiesen No sé ¿Qué me pasa? Si ustedes me hubiesen seguido en Instagram Ya anteriormente Hubiesen visto ya mi rostro en las historias de Instagram Así que bueno Síganme en Twitter, Facebook e Instagram Y recuerda que si tú estás feliz con mi contenido Yo siempre estaré más feliz Así que nos vemos en un próximo video Cracks Hasta la próxima Suscríbete Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil